La facción del PLC afín a María Aide Ozuna se desmarcó de la prohibición que hizo Estados Unidos a la familia de Arnoldo Alemán, condenado por corrupción en 2003. El tema del doctor Alemán y su familia es un tema de índole personal. El texto de lo comunicado ayer por el Departamento de Estado a través del secretario Pompeo fue claro. Habló de actos personales cometidos por el doctor Alemán durante su administración y también menciona su continua participación en actos que el gobierno de Estados Unidos considera obstaculizan el avance en la búsqueda de la construcción de una verdadera unidad democrática en Nicaragua. Eso quedó claro y bueno, ese es un tema que nosotros creemos que ellos atendiendo al principio de responsabilidad personal deberán responder y deberán ver de manera directa con el Departamento de Estado. El PLC como institución no ha sido señalado absolutamente de ningún actor venido con la ley. Explican que la litis que aún persiste en esa agrupación política busca justamente separar al caudillo del cargo directivo en el cual se eternizó. Aquí nosotros, vuelvo y repito, y por eso es importante que el pueblo sepa, esta lucha, esta litis como se le ha llamado, es básicamente una batalla por el alma del PLC como tal. Hay un grupo de personas que se resisten así. Y por qué digo eso, porque realmente en el PLC hay un número de personas precisamente que creen o apuestan a que la longevidad en la membresía del partido es lo que les da la legitimidad para seguir eternamente atornillado en los puestos de dirección. Ahora, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, un partido político debe ser juzgado por sus acciones presentes y sobre todo por sus acciones futuras. Este PLC va a dar muestras contundentes al pueblo de Nicaragua y lo estamos dando ya desde hace un año cuando nos hemos opuesto a esa manera viciada que se venía conduciendo el partido. Porque este partido, tenemos que decirlo con todas sus letras, este partido respondía a los designios de una familia. Nosotros, nuestra generación de liberales, entendemos que Nicaragua y el liberalismo no puede aceptar y no puede tolerar de manera complaciente esa forma errónea, esa forma equivocada en que este partido se venía conduciendo. Marcos Medina, Noticias 12.